Tenemos el homenaje, sentido homenaje por demás, a nuestro querido Julio Lugo, no sólo un gran jugador, no sólo un miembro de este equipo en momentos importantes, en las coronas, sino alguien que se ganó el cariño, el respeto y por siempre ocupará un lugar importante en el recuerdo, en el corazón de cada uno de nosotros dentro de esta institución. Su inesperada, temprana y trágica muerte no implica que se nos va para siempre Lugo. Nadie se nos va totalmente si no lo olvidamos y dejó una huella que sin duda vamos a valorar cuando venga su padre, don Julio, ahí a quien le enfocaban, el nativo de Barahona y el hombre que con su impacto ahí dentro de la cueva, donde estaba el domingo pasado, por cierto, hablando con los peloteros jóvenes, hizo una ronda de salud, ese día también había estado en televisión, más temprano había estado en la Liga de las Avillas y ahí hablando con los niños, ese último video de él es impactante, simplemente impactante. Ahí está Rudy, Rudy fue lanzador profesional, es la única pareja de hermanos en el profesionalismo, Michelle, buenas noches, que se ha enfrentado en grandes ligas, por lo menos hasta donde encontré, cuando estaba don Julio ahí, mi respeto a quien conocí también personalmente, sea nuestra, desde aquí, reconocimiento a la gran persona y el gran ser humano que ha sido Julio Lugo. El público comienza a corear Julio Lugo. La cuenta en 1 y 2, en pincheo de Batista. Patazo a la proyección, filió Siriaco, el tiro a segunda y la botó, la botó Siriaco, anota en carrera a Osuna, va para tercera, Mauro Gómez a segunda, Julio Lugo. Gutiérrez buscó la pelota, así que error de Siriaco, le da la ventaja a los leones, que de forma dramática, espectacular, están ganando el partido. No, no! Chau! Chau! ah